La charla tiene dos objetivos, primero, dar un poco a entender por qué hemos hecho como un toolchain para todos los equipos, DevOps, jugar, operaciones, en nuestro caso. Y segundo, el objetivo de los despliegues con este toolchain que al final es poder generar y destruir los servidores teniendo la confianza de que vamos a tener siempre a vez más del top, ¿no? Predictabilidad, seguridad de la configuración y unas pruebas en todos los entornos iguales, ¿por qué? Porque todos los entornos se construyen de la misma manera. Entonces, las piezas claras son Bar, Anchef y Amazon, Amazon Courses y yo lo que conocemos más todos, Bar y Anchef igual, con un poco la introducción más igual. Vamos, mis datos por si trae la presentación, no quiero hacer preguntas o pedirle consejo. Más que antes voy a apuntar los requisitos que necesitamos para hacer toolchain. Voy a explicar un poco en los primeros puntos la filosofía de Labrand y las cosas básicas necesarias de Labrand, entre otros, para qué es la herramienta. Luego, el provisionamiento de las máquinas con Chef, para crear las máquinas, básicamente. Chef es para provisionarlas con software, tanto nuestro propio código como todas las librerías, si son cosas necesarias, y terceros. Entonces, cómo manejar los entornos con más de una máquina, que es el objetivo final, evidentemente. Introducir el control de versiones, porque vamos a ver que todo es código, es un poco el cerramiento del mundo de la voz, ¿no? Tratar toda la infraestructura, no solo el software como código, o las ventajas que supone para hacer que los dos mundos. Y luego, bueno, como destruir, que es maravilloso, el entorno no es una sola línea, y unas pequeñas conclusiones de la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Todo esto está basado en una primera fase que estamos haciendo en BQ, de implantar todo esto, y ya estamos empezando a trabajar con ellos en algunos proyectos. Primero, luego, de alguna manera, publicar una conclusión de cómo ha sido la apuesta en producción, ¿no? De todo esto, ahora mismo estamos en los entornos anteriores. Estamos preparando la apuesta en producción. Lo primero de todo, ¿por qué queremos un common toolchain? Pues porque nuestra experiencia en otros sitios, en otras empresas, hemos visto que el mundo de EDF, el mundo de Ops, utiliza herramientas totalmente diferentes. Con lo cual, ni desarrollo tiene un conocimiento de cómo se está creando una nueva infraestructura, ni de cómo se opera en ella, entonces no se puede hacer una idea, tal vez, de que una vez que tiene su código, a lo mejor es muy difícil de desplegar por cómo se está trabajando, ¿no? Con herramientas totalmente diferentes. Y operaciones, pues, de repente se encuentra con que tiene que desplegar algo, bueno, que tiene que desplegar un código que no está preparado para la infraestructura, porque se ha creado no pensando en ella, ¿no? He dibujado este muro porque, al final, es como una falta de visión, ¿no?, de los dos mundos, de cómo trabaja el otro. Y, además, eso ya es... Realmente, las diferencias... Bienvenida, Antonio. Pues hay un muro de confusión, que hemos vivido todos, yo creo. Oye, que ya es que, no sé, este código no se puede desplegarlo porque ni lo conozco, ni esta herramienta que utilizas tú la utilizamos en operaciones, ni en el entorno en el que está Podemos porque faltamos el puerto, no se puede instalar, no sé, ese tipo de cosas. Y el objetivo es tener, con una sola, un solo conjunto de herramientas, consistencia a la hora de desplegar, eficiencia porque lo que funcione en desarrollo, no es como funciona en operaciones, al desplegar, porque vamos a hacer de la misma manera, esa seguridad que nos da poder prevenir el resultado desde ya en todos los tempranos, y la mejor de todas, desde el mundo de DevOps, la automatización total, es el todo código, y poder programarlo. ¿De qué son todos? Pues bastante sencillos. En principio es tener el Dive, que es parte de la instalación de Chef. En esta dirección es la que te da un Wikistar muy bueno, de cómo instala Chef Lion apenas con un paquete de instalación, que se llama Unibus, y te instala en casi todas las distribuciones y un programa. La herramienta, lo que requiere es Ruby, pero creo recordad que trae un Ruby ya integrado, con lo cual puede incluso convivir con todas las versiones de Ruby que tengas. El background, que no es más que una gema, con lo cual el requisito de Ruby realmente es un poco sencillo de resolver porque ya lo tienes. Y luego nosotros en nuestro campo hemos utilizado estas tres gemas, estas cuatro gemas, no, tres, tres gemas. Una es para crear las instancias en Amazon, el Unibus es para hacer un testar, que básicamente se instala el Chef Client con la configuración que tenemos en el cliente en esas instancias. Y luego el background, que simplemente, aparte de destruir las instancias de Amazon, desregistra el cliente en las instancias de Amazon, que esto no lo hacía en la gran pobreza. Bueno, obviamente las credenciales de Amazon, que todo el mundo no se quiere asegurizarlo, porque no se sale ya del contexto. Una visión rápida y explico las tres herramientas. La manera de operar así es que yo, como operaciones o desarrollador, tengo la gema de background y enlace instalado. Y eso es lo que yo hago en el Workstation. ¿Por qué? Porque simplemente con esto, desde mi Workstation, puedo desplegar las máquinas con background, que por una parte crea las máquinas y con la configuración de background. Ya tengo la configuración de Chef, en el bootstrap, y ahora que también es configuración. Entonces, ¿qué pasa cuando yo avanzo en background? Que background, su objetivo básico es crear un entorno y las instancias necesarias con la manera de provisionar que quieras. Hay tres maneras básicas, unas con Muppet, otras con Chef, y otras con Sales Clips. Puedes combinarlas, de hecho. Como luego veremos en los procesamientos. Cuando yo lanzo algún balaná, que es el balaná básico de arrancar el entorno, va a hacerme del API de Amazon, va a crear las instancias. Entonces, una vez que se creen las instancias, en nuestro caso es un nuevo IPC, porque tenemos todo aislado con un nuevo IPC. Estas instancias, como se ha hecho un test-trap, ahora no ha hecho un test-trap y tiene Chef Clip, saben que tienen que ir a un Chef Server, en nuestro caso, y consultar su rol. Le responde el Chef Server a las instancias, y estas ya es cuando empiezan a ejecutar el código que corresponde su rol. Un rol puede ser, yo soy un Web Server, y entonces el Chef Server me dice que me tengo que ir a tragar a QPU, Apache, que es un Web Server. Pues instalar el Apache con esta configuración, con unos fructazos, etc. Entonces, eso es la parte de provisión, y Jexo ya es un diálogo entre las instancias y el Chef Server. Luego estas instancias, pues congelan el código de un Subversion, de un Git, de un IPC, de no sé, de un Nexus, que si hacemos el disco de Usman, tampoco voy a entrar en eso, pero a veces son recomendables. Y nosotros tenemos una AMBI base, que es limpia, es una AMBI de Amazon, en la cual no instalamos nada, porque queremos ser capaces de provisionar en cualquier tipo de instancia, no solo en una específica. Hay gente que hay que preparar una AMBI con un Subbar base, y luego provisionar solo lo que es el código. Entonces, intentamos, para poder montar estos entornos como lo ponemos, también en local, no dependiendo del provider de Amazon, pues intentamos montar en un usuario, que es equivalente a la AMBI de Amazon, ese código local. Entonces, background tiene un concepto básico que es POP. Una box, al final, nos imaginamos como, en el caso de Amazon, una AMBI que es básicamente la distribución que queremos para nuestro entorno, que ya nos provee Amazon. Y la configuración básica, que son unos ficheros JSON. En este método de data JSON, nosotros ponemos el AMBI y parámetros comunes a todas las instancias. Pues todas mis instancias van a tener tal entorno, tal TAG, ¿no? Por ejemplo, escribir de todo está en el TAG. Lo recomendable es aquí poner lo mínimo. En la box, en el caso de Amazon, es simplemente el background file mínimo y le trata JSON con el ID. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos también sobreescribir con el background file de cada proyecto. Porque la filosofía del background es que un background file crea un proyecto, que tiene X máquina. Si ejecuta ese background file en el control directorio de mi Workstation, es otro proyecto. Es distinto, está aislado. Tiene una carpeta .bagra en la que va a poner la información de las instancias que quieran. Entonces, al final es tan sencillo como hacer un TAG. O sea, las boxes son un TAG de estos ficheros. Si no estamos en Amazon y estamos en un entorno físico, como un virtual box, pues ahí también lo que metemos son los discos virtuales. De la institución. Con lo cual, bueno, ahí pasamos con los pocos que has producido en Amazon a 300 o 200 días. Lo recomendable es que si trabajas con esas boxes, ya con los discos virtuales, estén en lo más cerca posible de tu web. Porque tienes que instalar en tu Workstation la box. Tienes que bajártela, el comando va a ir a insta-box, digo ad-box, se añade. Pero en este momento se descarga algo que se utiliza tu máquina. Por lo cual hay que tener cuidado con la transferencia. Este es un primer ejemplo para que nos empezamos a hacer un poco una idea ya de lo que estamos tratando. Este es el código de un más gran file, el más elemental. Que lo que hace esto es Ruby, como creo que ya podéis apreciar. Y va a ser común en el lenguaje de Ruby, tanto a Barbara como a Chef. También lo hemos hecho un poco, por no solo lenguaje, poder manejar todo el Twitch. Aquí, básicamente, le indico que esta es la última sintaxis de la versión 2 de Barbara, una garantía de la sintaxis. Son compatibles entre ellas, pero tienes que indicar cuál estás usando. Y le digo que aquí viene mi configuración. Mi box es la box Dubi, que la he llamado Dubi porque no tiene ningún dato. Y lo voy a sobreescribir con este background file. Este background file lo que hace es crear una máquina de lanzo sin nada, vacía. No, aquí estoy usando Chef todavía, estoy provisionando Chef. Aquí le digo que me incluí un omnibus que utiliza la última versión. O sea, que me va a instalar la última versión estable que haya en OBSCOV. Pero aquí puedo indicar la versión bienvenida de Chef. Y esto es lo que voy a instalar en todas las máquinas que quiero. Aquí es cuando le digo que el provider va a ser Amazon, que es todo el plugin que hemos visto antes. La filosofía de Vagran es que en el core de la aplicación solo soporta Virtualbox como provider. Y todo lo demás, todos los probadores se extienden con plugins. Que ya lo he visto, hay para WebWare, para Amazon, para Virtualbox. Y soporta también LibBird y todos los probadores que sean compatibles. Y luego aquí viene la parte propia de abajo. Esto al final es código Ruby. Podemos, como veremos, luego meter todo el código que queramos con iF y tal para ahí. Teniendo un fichero estándar que nos guarda para los probadores. Entonces aquí indico lo básico. Por ejemplo, el gipername, mis credenciales. Que luego veremos que mejor sacar de aquí y cargar el botón con un fichero de Ruby. Aprovechando el credencial. Y el AMIID que me ha dado igual que al Ruby y yo se lo voy a indicar aquí. Para mi proyecto. Y luego sobrescribo. Muy parecido al Chef. Probaremos luego. Al final la filosofía es que yo en estos programas tengo una configuración por defecto. En la box en este caso. Y luego sobrescribo, por si viene un user diferente. Sobrescribo tanto el private key. En este caso último aquí. Como el user. Y con esto. Podemos crear un entorno. No me gusta aquí pero. Bueno, se crea algo en barana. Provider AWS con esto. Este fichero ya se ejecutaría y crearía la máquina. Si no pusiera Provider AWS por defecto lo intenta crear en virtualbox. Con lo cual hay que tener cuidado si hemos puesto como aquí. Estos parámetros. Porque no va a dar error. Es una cosa buena de la hora. Estos parámetros propios de un provider los ignoran. Simplemente. Cuando ejecutas el provider distinto. Pero no. Puede que nos falte algo. Tengo que tener cuidado. Que esto no vale para todos los programas. Si queremos partir de cero. Y crear nuestro program file de cero. Y la carpeta del proyecto. Etc. Lo más cómodo es crear el nombre que queramos. Un McDeal. Y luego cuando va a la NIT. Nos va a crear un esqueleto. En esa carpeta con un program file. Prácticamente vacío. Solo con la apertura y el cierre del fiche. Y a partir de aquí ya. Podemos empezar a crear. Estas son unas pequeñas pruebas. Para que veáis el camino. Que seguimos hasta llegar. Primero empecéis instalando el plugin de Vavra. Me agarré esta box dummy. Que está en la página. En el GitHub del creador. De Vavra. Que es Michel Hashimoto. No se si dice. Y un valor a probar. Esto. Con esto solo. Creamos ya una. 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 Box dummy. Con la. Con el ID del AMI. Que ha puesto. En este caso. El autor. O sea. No. Yo aquí lo que he hecho. Es que he subrescrito con la mía. ¿Qué tipo distancia es? Este es una AMI. Que tiene. El sistema operativo. De Amazon. Y es de 64 bit. Y con. NBS. NBS. De 8 gigas. Es una small. Es una small. Por efecto. Por efecto. Creo que. Que viene. Una micro. Pero luego. Tú lo puedes sobreescribir. Esto es un resumen. De los comandos. Que podéis ver. Simplemente. Lo más importante. Son. El destroy. Que destruye. Literalmente. Borra. Todo el entorno. Entero. Que ha creado. Hold. Que no es compatible. Con Amazon. Todavía. Es bastante estúpido. Porque se llaman. Tres líneas. Pero. Y hay. Un recurso hecho. Pero no lo ha aceptado. Entonces. En hold. No funciona. En todos los providers. No funciona. El provision. Que es el que vamos a ejecutar. Cuando tenemos. Los entornos creados. Es absurdo. Debo ejecutar una. Porque ya está creada. La máquina. Y parece que el entorno está creado. Así que. Lo que queremos. Es ejecutar. Los bloques. De check. Puppet. Eso de script. Porque vamos a hacer. Por ejemplo. Un nuevo DSLR. Y la máquina. Ya está creada. Vamos a hacer. Un provision. Que como veremos. Todos estos comandos. Se van a aplicar. A todo el entorno. Si no pones nada. O al nombre de una máquina. Que el nombre es. Que el nombre es. Todo el background file. Como ahora. Cuando haya. Multimatches veremos. Solo es la máquina. Y ya. Un consejo. Que no lo trato. Porque es muy complejo. Bueno. No es muy complejo. Pero es algo. Podemos usar. La herramienta. Naive Search. Hacer búsquedas. Por rol de máquinas. Y ejecutar comandos. Por magra. SSH. En ese. El resultado. Que nos de. Naive Search. No sé. Creo que no ha gustado. Pero es. Es un tema. Aquí. Es donde. Meto la parte. De provision. En la cual. Ya. Si le digo. Que la máquina. Tiene que. En el bootstrap. Esta configuración. De chef. Aquí le digo. La url. Esto es bastante. Sencillo. El keypad. Que he creado. En el chef. Porque. No sumo rápidamente. En chef. Existen clientes. Y nodos. El cliente. Es toda. Workstation. Que quiere. Hacer una operación. Contra el chef. Por ejemplo. Mi máquina. Debe ser manejada por chef. Por lo cual. También tengo un certificado. Entonces. Yo aquí. Como soy la Workstation. Lo que me implico. Es que este es mi. Mi certificado. Para autenticarme con el servidor chef. Y que me deje hacer. Esta operación. Que yo te quiero decir. Que es que este rol. Tiene que tener este rol. El rol. Aquí simplemente se pone el nombre. Que este es el rol. Y que es la ruta. Y luego. Le añado el rol. Que esta es la parte clara del chef. Que yo tengo definido en chef. Este rol. Pues tendrá. XQbooks. Que dirá. Si te hagan apache. Con este virtual hot. Con este template. Aquí es donde le indico. Es Bagram. Quien. Escribe la configuración del chef. Y sube. Al nodo. Temporalmente. Para ejecutarse. Luego. La borra. Y en el nodo. Se queda el chef line instalado. Pero la configuración. Nunca. Se queda guardada. En el nodo. Siempre la tienes. En tu Workstation. Nada más. Puede tener sus penas. Si quieres ejecutar. Escrips. Que utilicen. Chef Client. En ese caso. Tendrías que hacer. Un enlace simbólico. De la configuración. Donde él busca. Por ejemplo. Chef Client. Al fichero. Que todos los ficheros. Barra. Los mete perfecto. Barra. Barra. Si tú no le dices. Lo contrario. Y luego. El entorno. Que en este caso. Pues. Una producción de mentiras. Aquí damos un paso más. Aquí ya vamos. Un poco a la realidad. Un entorno. Nunca. Tiene una sola máquina. Por lo menos. En producción. No debería. No debería. Entonces. Aquí lo que hacemos. Es que ya va a haber. Un solo bloque. Lo que hago. Es que. Defino como un alias. Que es web. Este es el nombre. Que va a manejar. Este. Este es el nombre. Que va a manejar. Para todos los comandos. Yo aquí. Llamado a mi máquina web. Cualquier ejecución. De SSH. De A. De Destroy. Que quiera. Solo sobre esa máquina. Y luego. Este otro. Es un bucle. Al final. Que lo que le digo. Es que. Bueno. Veos a este alias. Que también. He hecho coincidir. Por simplicidad. Que es el que voy a manejar. Dentro del bucle. Entonces. Todo lo que haya. Entre este. Se ejecuta. Solo. Para la máquina web. En este caso. Sobreescribo. Que. Para mostrar un poco. El ejemplo. De que mi box. No es la que viene por defecto. Sino que. Yo tengo un trabajo. Con Apache. Una peculiaridad. Que tengan. Y que en este caso. Use la box de Apache. Que a diferencia. De la. Esto es un entorno. Muy simple. De web. Y base de datos. Para mostrar. De ejemplo. Que le he puesto. Otra box. En SQL. Esto es específico. De cada entorno. En la configuración. Y luego. Cada uno. No tienes. Un bloque de provision también. Usando el nombre. Que ya he definido aquí. Y entonces. Podría. No sé. Usar. Por ejemplo. Diferentes chat servers. O sea. En cualquier configuración. Que sea. Provision diferente. Podría. Provision con chat client. No sé. No es lo normal. Pero. Tienes esa flexibilidad. Entonces. Con este fichero. Que lo he acortado un poco. Porque aquí hay más cosas. Crearíamos. Un entorno. Con dos máquinas. Con lo cual. Ese entorno. Por ejemplo. Solo. Provisionaría las dos máquinas. Si hicieramos un provision web. Solo la web. Un poco así la dinámica. Esto es una ejecución. Una vez que ya tenemos creadas las máquinas. Como lo hemos hecho anteriormente. Solo quiero que se ejecute. El bloque. El bloque de provision. El bloque de provision. Del chat client. Como lo puedo tener. Además de un. Puedo. Combinar chat client. Muppet. Y se le escribe. De la misma máquina. Pero son bloques diferentes. Puedo. Querer ejecutar. Solo uno. En este caso. Yo quiero. Solo quiero desplegar. No otra vez. En la máquina web. Y solo quiero que se ejecute chat client. Esto es una herramienta. Por si acaso hay definidos más. Bloques. Y por eso. Hacer solo este. Un bloque de provision. Podríamos hacer solo. Un bloque de provision. Si no tuviéramos. Más que un bloque de provision. Y ejecutaría algo muy bien. Y este es el ejemplo. El que se haría. En toda la plataforma. Simplemente. La diferencia. Que nos cuesta el número. Una máquina. Cosa importante. Es que. Si cambiamos. En el background file. Algún parámetro. Que afecte a la instancia. Hay que hacer. Un background reloj. Por ejemplo. Si cambio. El tamaño. De la distancia. En el background file. Lo que hace. Es un stop. Para hacer esos cambios. De la distancia. O sea. Que ahí sí. Hay que tener cuidado. Estaríamos iniciando. Una máquina. Para aplicar esos cambios. De tamaño. De lo que fuera. En la distancia. Bueno. Aquí. Ya voy a un lado del camino. Para recordar. Ya tenemos. Un fichero. Que provisiona. A las dos máquinas. Con su software. Es el momento. De que si todo funciona. As el primer commit. Acuérdate. Ops. Que esto es código. Ya. No estamos en la antigua manera. Entonces. Bueno. Ese. Recordatorio. De. En este caso. Es. Acuérdate. Creas. Un repo. Por cada proyecto. Si. Nos hemos organizado. De tal manera. En cada repo. De cada proyecto. Tenemos. La carpeta. En el auditorio. Si el entorno. Ya está creado. Pueda manejarlo. Entonces. Eso es una. Trabaja. En el perfil. A nivel de seguridad. Hay que tener cuidado. Le ha desarrollado. Unas credenciales. En Amazon. Que no puedan hacer. Operaciones. Controla. Que no puedan hacer. Eso ya se controla. El nivel de seguridad. En este caso. Pero si. Compartimos. Está. Como el proyecto chef. Tenemos un chef. Común a todos. Pero en el proyecto de Git. Solo están las recetas. De ese proyecto. Y luego. En la carpeta. Qubux. Donde están las Qubux. En Bitbucket. Hacemos una especie. De enlace simbólico. Con lo cual. Nuestros repositorios. Apuntan a esa. Versión. De Bitbucket. Y nos subimos. A ese repo Qubux. Que es común. Y luego. Cada proyecto. Tiene como su carpetita. En Bitbucket. Pues solo recetas propias. Pero al final. Todo acaba en la misma. Carpeta y repositorio. De Bitbucket. Qubux. Y ahí tenemos también. El knife. El knife. Que por defecto. Como hace referencia. A nuestra carpeta. Home. .chef. Que es donde tenemos los certificados. No hay información confidencial. Simplemente está. La ruta de busca. En la carpeta. .chef. De cada word que estéis. La manera de que no haya. En el repositor. Este knife. Pero no haya. Credenciales. Aquí llegamos. Un momento. Que decimos. Bueno. Si. Esto está muy bien. Un momento. A ver si es verdad. Que puedo destruir. Y quedar. En cinco movimientos. Todo el entorno. Y esto. Es exactamente igual. Que ahora. Esto. Porque es útil. Porque. Muchas veces. Hemos tenido situaciones. En la amenazabilidad. Bueno. Ya no sé. Si alguien se ha metido. O haya tocado. Con algo. Porque esto. No está. Sentir. Igual. Que ayer. Tenemos dos opciones. Buscamos. El. El problema. O si. Estamos muy seguros. De nuestra configuración. En chef. Y de nuestro balance. Mira. Destruye todo. Va a ganar destroy F. Y. Se destruyen las máquinas. En Amazon. Y se. Se quitan. El problema. Este es el cambio. De filosofía. Que viene un poco. Intuciendo. Por el. Por la nube. En el cual. Es más. Económico. Y seguro. Y predecible. Volver a ejecutar. El micrólogo. Automatizado. Es la manera. De ponernos a prueba. De que. No estamos haciendo. Un cambio manual. Que sea. Determinante. De que. Todas nuestras funciones. Establemente. Automatizado. Esto es. Gracias al. Plugin. Barra. Increíble. La nueva versión. Que se lanzó. Una semana o dos. Ya se puede destruir. El destroy también. Desde registra hecho. Pero no reprobado. O sea. Que puede que este. Plugin ya no sea necesario. La nueva versión. Que se hace por la semana. No reprobado todavía. Bueno. Primeras conclusiones. Esto también fue un poco. Para vender. La parte de negocio. Que. Sabemos que no siempre. Es fácil vender. Estos cambios disruptivos. Porque le estamos diciendo. Al final. Que vamos a cambiar. La manera. De trabajar. Todo el equipo. De software. Y al final. La gente negocia. Lo que ves. Que no se ha cambiado. Que está funcionando. Aparentemente. Entonces bueno. Yo. Las conclusiones. Que saco. De esta primera fase. La tarea. De crear recetas. Al principio. He hecho con poco. Quien tiene que hacerlo. Quien es el aprendo. De crear recetas. Yo creo. Que tiene que seguir. Más. Más. En la parte. De la gente. De la gente. Los orienta a sistemas. Porque tiene conocimiento. Más claro. De la infraestructura. Pero. Creo que es bueno. Aunque. Creo que es bueno. Que haya un desarrollador. Porque al final. Esto es código rubik. Es muy potente. Poder manejar. Estructuras más complejas. ¿No? Con. Determinados. Ips. Carga de variables. O sustitución. Etc. Como. Un código bien estructural. Entonces. Creo que. Aunque el caso debe. Todavía. Más agente de sistemas. Creo que es bueno. Que haya un desarrollador. En el equipo. Con perfil hibrido. Tampoco soy muy partidario. De hacer un equipo de box. Y tener. Tres hilos. Si no. Intentar que haya. Como. Roles mixtos. Pero bueno. Creo que sigue siendo. Más orientada a sistemas. Todavía. Creo que es básico. Y le pasa. Mucha gente. Que ha entrado. A una empresa. Que con un vistazo. A un código. Sepa ya no solo. El código de la aplicación. Sino. Como estamos desplegando todo. Cuantas máquinas. Componen el entorno. Esa pregunta. Que yo he hecho. Mucha gente. Cuando he entrado a un sitio. Pero. Cuantas máquinas. Tenemos para este proyecto. Cuáles son. Cuáles son. Nos vamos al ChefServer. Miramos el environment. Los nodos que lo componen. Y vemos en el código. Como se está desplegando. Los errores. Lo veo muy claro. Lo veo muy claro. Y aparte. Una persona nueva. Llega. Se baja al repositorio. Y. Tiene todo lo necesario. Para ejecutar un entorno. En su local. Porque esto ya no es un lugar de paradojo. Vale para. Ejecutar. En su virtual. No había virtual. No había virtual. Exactamente lo mismo. Con lo cual. Lo veo. Otro punto universal. De. De confluir. Muy importante. Antes de hacer. Los comités. En el cubo. Yo creo que lo ideal. Aprovechando que ahora. Podemos destruir. Y hacer videos como churros. Es. Una vez que. Creo que mi cubo. Funciona. Voy a probarlo de verdad. Como sabía la producción. Voy a destruir ese video. Lo voy a crear. Y yo no voy a tocar nada. Mi código. Tiene que ser capaz. De volver a crear. Lo que me estaba funcionando. Que es un cambio de visión. Complicado. Al principio. Pero. Si. Tenemos un despideaje. Que no tarde mucho. Bueno. Aquí también hay que tener cuidado. Con cuanto. Tardo al final. En crear una máquina. Y provisionar todo eso. Bueno. Si. Te estoy dando 30 minutos. Cada máquina. Pues no lo voy a armar. Y obviamente. No voy a estar todo el mañana. Estos. Nosotros. Ahora mismo. Un entorno. Web. Usando datos. Y un servidor. Con lo típico. Apache. En nuestro caso. El código PHP. Y. Cargar. SQL. Estándar con el esquema. Y tal. Estamos cerrando. Dos máquinas. Cinco minutos. En Amazon. En Virtualbox. Salgo un poco más. Porque. Bueno. Tiene que. Coger. Los 400 megabytes. Y crear. La máquina virtual. El server. También puede haber problemas. Pero nosotros tenemos. El server. Amazon. Y hemos visto. Que hay cierta lentitud. Cuando creamos. La máquina. En local. Estamos mirando. Mecanismos. Para cachar. Las recetas. Etc. Como intentar. Hacer como una. Maestro. Esclavo. O algo así. Un chef. Que. Es algo que. A mí. Hasta ahora. No. 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 Tener un maestro. En Amazon. Sería muy bueno. Y una. Esclavo. En la maestra. Y el otro. Pero de momento. Creo que. Tendremos que tirar. porque luego me gustaría si alguno tiene una solución para hacer maestros que me la preguntara de hecho. Esto es el concepto de aquí. Otra cosa, esto va un poco alineado con la integración continua del play contigo. Los problemas que tengamos que un desarrollador vaya a tener a la hora de hacer un provision no van a llegar a una fase más avanzada, porque van a saltar en cuanto el desarrollador lo vea. Porque es la misma manera que van a hacer Ops. Por lo tanto, lo que falla aquí nunca le vaya a la persona de Ops en teoría con un despliegue en esta línea en producción. Es la pata que nos falta un poco a lo mejor. Que a la hora de crear una máquina, no solo despliegue el código y vayamos un problema, aquí lo vamos a ver. Que muy típica, el balanceado solo está en producción en nuestro entorno. Entonces nosotros que pasa que a lo mejor hacemos el despliegue en producción pero ellos tú, porque falla, porque la cabeza le pasa por el balanceador y se borra. ¿Cómo es? ¿Pero no? Pues claro, no lo hemos probado nunca. No tenemos un balanceador en nuestro entorno. Aquí tendemos a que por lo menos los entornos de staging tengan exactamente la misma configuración, por lo cual no va a llegar nunca. No sé, he tenido despliegue en producción. Y luego una práctica que si tenemos un despliegue, que yo que he contado antes es muy interesante. Que mañana tú como desarrollador llegues y en lo que te vas a tomar el café, dejes lanzado el barraná. Por ejemplo, por la noche has destruido el entorno, no consumes costes en Amazon, en Amazon se destruye el entorno. Por la noche no trae esa palabra, pero va a ser un poco con la filosofía, ¿no? Lo destruyo cuando salgo de la oficina y cuando llego lo reconstruyo. Es una prueba que es interesante. Porque en realidad si de verdad consigues que tarde el full review, lo que tú tal vez haces tú, ¿qué haces? Que están haciendo bien las cosas. Esto es lo que comentaba antes realmente. Ha ayudado a tener una visión muy buena y un entorno muy consistente. Y si alguien ha hecho cambios que no estaban programados y yo llego por una mañana y despliegue y me falla, enseguida levanto el refrat, que habéis tocado. Esto también funcionaba ayer, lo habéis metido manualmente. Y luego, esto es una cosa que muchos no hacemos, es que en vez de hacer un super commit de mis últimos 20.000 cambios, las recetas y el código, se hacen frecuentes cambios para poder tracear enseguida el problema. Y que no me salte en un deploy 20 cambios y hay un error y también mirar los 20 cambios del commit. Es un poco intentar ser también commit con commit todo el dato para poder tracear mejor. Y eso sí, por favor, intentarte hacer commits estables. Esto de, bueno, yo hago el commit y lo dejo ahí y ya mando a alguien o la integración continua, lo puedo construir ahora, que estalle, bueno, también.